A través de diferentes medios de comunicación, la cantante Ángela Águila opinó acerca de la muy, muy polémica presentación de Karol G, quien cantó su canción acompañada de mariachis en el escenario de los Premios Juventud hace algunos días. El pasado 22 de julio, muchos de nosotros nos quedamos con la boca abierta al ver a Karol G cantando esta canción, pero al parecer a mucha parte del público no le agradó nada, por lo tanto quisieron saber la opinión. De una de las representantes de este género musical, obviamente hablamos de Ángela Aguilar. ¿Quién es otra? Yo creo que la música es universal y todas la pueden cantar, pero yo nunca había escuchado a alguien de... Durante una pequeña entrevista con medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante de Regional Mexicano fue cuestionada acerca de la interpretación de Karol G. Aunque Ángela Aguilar considera que la música es un lenguaje universal y que cualquiera puede interpretarla a su manera, Ángela dijo que ella jamás había escuchado que el mariachi se cante de la forma en la que lo hizo Karol G. ¿Acaso esto fue una indirecta? Pero yo nunca había escuchado a alguien decir malas palabras en los mensajes. Cuando Karol G sacó esta canción en diferentes plataformas, muchos internautas llegaron a pensar que probablemente después sacaría un remix, un poquito más a su estilo de reggaetón, a lo que estamos acostumbrados. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa que en los premios Juventud? Hasta el mariachi estuvo cantando. La cantante colombiana recibió demasiados señalamientos. Su público más fiel le empezó a decir que mejor se quedara con el reggaetón, que le dejara este estilo de música a los cantantes que lo han interpretado por años y años. Una de las famosas que se pronunció algo en contra de la presentación de Karol G fue Ángela Aguilar, a quien le pareció buena la presentación de Karol G, excepto que haya dicho malas palabras en esta canción. Después de que se dio a conocer la opinión de Ángela, quien no se quiso quedar callada fue la expareja de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, la que fue participante del show Rica Famosa Latina. Aseguró que desde siempre la música regional mexicana tiene malas palabras y que nunca antes se habían quejado de esto. A través de un comunicado en sus redes sociales, Mayeli Alonso escribió, Por eso los artistas de otros géneros muy pocas veces toman en cuenta a los mexicanos, por delicaditos que somos, y nada más vemos en qué fallan para criticar. Hay muchos artistas de mariachi que dicen Es más, nosotros mismos al escuchar mariachi, nos salen las groserías. Deberían las artistas de hoy apoyarse y no andar dando golpitos con ganchito. Caramba, aplaudan la música, no el ojo. Fue precisamente en los premios Juventud que Ángela Aguilar también recibió muchísimos señalamientos por parte del público. La gran mayoría de personas aseguraron que el vestido que traía Ángela era muy similar al que usa la Popis en el conocido programa El Chavo del Ocho. Acerca de todos los señalamientos y opiniones, Ángela salió a decir que a ella le gustaba ponerse esta ropa, que ella lo que buscaba era conservarse y no enseñar demasiado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.